Si queremos transformar y seguir trabajando para cambiar la injusticia y la desigualdad de género entre hombres y mujeres, tenemos que comprender adecuadamente cómo se produce esta desigualdad y esta subordinación de las mujeres, más en un momento complejo como en el actual. Y para ello tenemos que atender a la construcción de los discursos y a cómo están, qué tipo de creencias y de opiniones y de actitudes están emergiendo en este contexto ambivalente que comentaba al que aludía al principio.